Buenas tardes Nicolás, aquí en Moquegua se realizó hoy una movilización de los pobladores de diferentes provincias y distritos de esta región. Nosotros tenemos imágenes en diferido de lo que sucedió hasta minutos antes de las 12 del día acá en Moquegua, con esta movilización en contra de la minera SAUDER Perú Copper Corporation. Los pobladores acompañados de sus autoridades, las autoridades presididas por Martín Vizcarra Cornejo, presidente del gobierno regional, así como el alcalde provincial Alberto Coayla, alcalde provincial de Mariscal Nieto, y Vicente Ceballos, congresista por Moquegua, además de los alcaldes de otras zonas, de otros distritos, llegaron hasta la Plaza de Armas para pronunciarse en contra de la SAUDER Perú, debido a que ha incumplido los proyectos de responsabilidad social, con los cuales tiene, según estas autoridades, un compromiso que se entiende un acta firmada anteriormente. El presidente del gobierno regional de Moquegua señaló que están pidiendo sustancialmente que la SAUDER construya una planta de tratamiento de aguas residuales, así como una represa para regular el agua de regadío en los diferentes distritos agrícolas, así como que ejecute un proyecto educativo para beneficiar sobre todo a las zonas más pobres, Nicolás. Todo ello demanda una inversión de por lo menos 160 millones de soles, según señaló el presidente regional. Nosotros también conversamos con el congresista Vicente Ceballos, congresista por Solidaridad Nacional, que estuvo presente en esta movilización. Adelante con el fragmento de la entrevista. Licista, ¿cuáles son los aspectos por los cuales están haciendo ustedes esta protesta? Bueno, esta es una determinación conjunta de la ciudadanía de Moquegua y sus autoridades, buscando un espacio de diálogo con la empresa SAUDER Perú. Se le ha cursado una serie de documentos, esperando un espacio de comunicación directa con el empresariado. Pero, lamentablemente, la omisión es la que ha primado parte de la empresa SAUDER Perú. ¿Qué se le está pidiendo? Se le está pidiendo un resarcimiento que asciende a 150 millones de soles. Estamos hablando de responsabilidad social, no hablamos de indemnización, reparación civil, porque esto tiene que cuantificarse y conjugarse con el marco normativo legal. Lamentablemente, hasta la fecha no se ha tenido respuesta alguna. Se sabe perfectamente que la circunstancia ayuda mucho para esta determinación, por cuanto en el moderno término de inclusión social que viene abonando el gobierno, hay mucha determinación de la sociedad de minería. Entonces, en ese contexto, también creo que tiene que fijar su mirada en el radio de acción inmediato que tiene la explotación minera de SAUDER con Coajones, que es la región Moquegua. ¿Han determinado tres proyectos importantes? Tres proyectos con nombre propio y con montos fijos. Uno, la construcción de una represa de Jachacuesta. Lo segundo, el levantamiento de una planta de tratamiento en lo que es la provincia de Hilo. Y lo tercero, un programa de educación específicamente para la provincia más empobrecida de Moquegua, que es la provincia de Sánchez Cerro. Así mismo también, estos tres proyectos ascienden a un monto modesto de repente en la magnitud de utilidad que se ha tenido en los últimos años, que asciende a 150 millones de soles. ¿De qué manera ustedes van a tratar con la SAUDER? Hay una mesa de diálogo ya establecida para tratar el tema de Quellaveco. ¿Quieren incluir en esa mesa de diálogo? No, son materias diferentes, porque el caso de Quellaveco es un proyecto que recién se debe iniciar. En el caso de SAUDER con Coajones, es una explotación minera desde el año 1976. ¿Otra mesa de diálogo? Otra mesa de diálogo, pero que allá con una altera propia de trabajo, porque desde el año 1976, en que puede explotarse, no ha tenido ninguna obra de inversión social, de responsabilidad social con la región Moquegua. Muy distinto es Cano y Realías, que es un porcentaje del impuesto a la renta que recauda el Estado.